Hola gente como estan, espero que hagan otro nuevo video de un nuevo nivel que vamos a hacer en BoxBunny Losing Time, a ver este no, a cara vuelta era aca dice, los objetos del retrovisor están más cerca de lo que parece, despertador 0 de 4, zanahorias de oro 0 de 15, espero que se munche bien y vamos al techo de basura a la verga jaja, se pone a multiplicar, que hijo de puta ese coche, ay jodeme voy a tener manejar, ay sabe que si, ese es un minijuego, bueno un jefe no, y la cosa que yo no tengo que tener que manejar y agarrarlas, y ya empezamos para el culo si agarramos las anonetas ya es genial ok, puedo tener las anonetas? si, puedo tener las anonetas perfecto, te ves, mmm, esta bueno, tengo un gran problema, uy casi me la como, pero completa ok, como verga, tengo que hacer que se choque ok, uy, concha, concha perfecto, 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 no se si tiene bien una zanahoria, esta otra zanahoria que falta bien, che, pero es 99 eh, que se ha hecho también complicado que, ahi esta, ahora si, de vuelta lo vuelvo a hacer, pero no importa a ver que pego, si, ahora si, ahora si, ahora si, a ver que onda, que onda, mmmm eh, eh guacho eh guacho esta cual es, la séptima concha ah no, esta bien ah no me fui bien what the fuck pero agarrá la puta zanahoria a ver esta bueno, esta bueno, esta bueno, uy conchomado decimos la mierda chingase tu puta hermana bien la zanahoria, bien ah eran 15 zanahoria, no 15 concha y era un reloj creo que era concha, no bueno, me bajaba y pensé que me moría de una a ver esta bien ojo, he conseguido un montón de zanahoria acá bolude mira como este zig zague bolude bien, entonces no hay más, vamos, nueve what the fuck bien, bien reloj, reloj ¿está nada? a ver, conmigo se utilizan ahí entonces bolude ah no, está más what y por qué estoy con ello cero me ha re empujado bolud coyo, coo, co, co, co así toco x hace desimento de la cosa nooo, la zanahoria, wey matame, wey quiero morir matame, wey ah esta, esta, ah otro si zanahoria para adentro, no, burdo, que hay que hacer pete la bicicleta más lenta que mi vida, no salta boy, uuuh, dios, pensé que no llego che, pará, corto esto, o sea, 2 de 4 y 12 de 15, bien me estás pelotrudeando, me marca la zanahoria ahí, como mierda voy a hacer zigzaguea, porque cabeza de chota no sé cómo quiere que pase puta locos quiero, quiero, ah, ahora sí, toma gato de mierda bien, a ver, qué voy a ver lo que me falta es una cave, boludo una aveja, qué mierda de boludo bueno, 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 uy, qué haces justo puta bueno, no puedo pasar a saltar, boludo uy, no tengo, chingas a tu puta hermana y ahora que, no, que matame, creo que voy a hacer todo de vuelta no, la puta madre por una zanahoria de mierda, tengo que hacer todo de vuelta puta madre ahí está, la última que me faltaba, listo, me pongo listo, no, yo no me pongo ni lo tengo vamos a terminar la tetanahoria, pero tengo la 99 ya, ahí está perfecto, listo, ahora sí bien, ahora vamos a, vamos a hacer una cosa última calculo, vamos a hacer un video por, o sea, un video por nivel o sea, que estamos más tranquilos de por sí a menos que tengamos que sacar cosas o que el nivel sea muy largo, obviamente eh, si el nivel es muy largo, lo voy a cortar en partes aunque, normalmente debería ser dependiendo el nivel, no, pero nada, quiero que un video dure 5 minutos otro video dure 20, otro video dure 30, no, entonces bueno, vamos a ir, vamos a la decisión, vamos a ir al a la parte media, vale, así cambiamos las 99 zanahorias y, y tendríamos hasta ahora todos los niveles, todos los zanahorias completas ahí está, vamos acá, a la edad media y, acá deberíamos enterar, sencillamente y, que 90 zanahoria que ahora no se da mi casa, y ya está dentro pero bueno, así que nada gente, espero que les haya gustado el video denle like, suscrímense y comenten, síguenos en todas las redes y suscríbete compártanos en la descripción, compártanos en si queréis más, no se olviden de darle click en la campanita y te sigan notificando que es un video, y nada más, que sí, un saludo, que hay un montón cuídense y bye, chao